Para esta temporada navideña, los zapatos tejidos son uno de los productos de mayor demanda, aseveró la artesana María Muñoz Sumárraga. Durante la primera feria navideña artesanal, la tejedora ofrece vestidos, chales, gorros, zapatos, blusas y hasta manteles que elabora desde hace siete años. Dijo que el hilo Omega es la clave de su trabajo porque es resistente y de calidad. Yo puedo hacerlo con crochet, con hilaza, con eso, pero ese hilo es más caro que todo lo que se usa comercialmente. Pero si usted me pide, me dice hágame una blusa de crochet con mucho gusto, veo cuántas madejas voy a comprar porque si lo compro no sale el mismo color. Entonces tengo que ver cuántas bolas voy a comprar y entonces ya les doy el precio. Agregó que hay productos que elabora en tres días, pero otros más complicados que duran nueve meses porque requieren de diversas técnicas de tejido. Dijo que sus precios no accesibles, pero que lamentablemente algunas personas aprovechan para comprar sus productos y revenderlos. No puedo competir con la gente que está pagando una renta y que lo está dando a 200 pesos mi trabajo. Hay personas que me lo vienen a comprar y luego veo que lo están vendiendo en el centro. Y unos días hace me decepcioné, ya no lo iba a hacer porque hice unos zapatos muy preciosos y se los llevó al zapatero para que me lo pegue. Y cuando fui ya tenía una tejedora ahí sacando mi modelo, mi tejido. Precisó que los materiales que trabaja no se decoloran y que los zapatos para niños son los que más se venden en esta Navidad, cuyos precios son entre 35 a 60 pesos. Con imágenes de Enrique Briseño e información de César Gómez.